Presentando toda nuestra línea de producto, tenemos por un lado la nueva línea que estamos desde el año pasado en lo que es forrajero con el RH de 8200, presentando la característica del equipo y los grandes beneficios que brinda en lo que es el tratamiento de las pasturas. Y también tenemos toda nuestra línea de cabezales en lo que es de la transformación de la plataforma convencional a sistema de draper, nuestro cabezal DF2000 que es el draper Piersanti, lo comercializamos de los 25 hasta los 45 pies, en este caso estamos poniendo un draper de 40 pies, y también el DHF2000 que es nuestro draper triple propósito, este draper que nos permite cosechar, nos permite hacer una sola hilera en el centro que sirve para todo lo que es la cosecha de pastura y cosecha de poroto, y también hacer doble hilera lateral, esto es un muy buen beneficio para los grandes contratistas que cosechan en la zona núcleo y luego se van al norte a hacer hilerado, nos permite hacer doble hilera de poroto en gran ancho de labor, lo que logramos una muy buena performance.